Y yo te amo. No, no te escucho, ¿no? ¡Que te amo! Y yo a ti. No te escuché, ¿qué dijiste? ¡Que te amo! ¡Que te amo! Solo vivo para ti. Hoy con ti me siento vivo. Amor que viene del dolor. Pero que sabe serte fiel sin condición. Amor tan bello entre tú y yo. Cuando te beso, quiebra mi cuerpo de pasión. Me has hecho tanto bien. Y estar contigo es lo mejor que me ha pasado. Amor de barrio. 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 Hoy por ti me siento vivo Amor que viene del dolor Pero que sabe ser de piel sin condición Amor tan bello entre tú y yo Cuando te beso quebra mi cuerpo de pasión Me has hecho tanto bien Y estar contigo es lo mejor que me ha pasado Amor de barrio Amor de barrio Amor de barrio Amor de barrio